En Galáctica lo que estamos haciendo es captar diferentes zonas del cielo para posteriormente, mediante software, unirlas y crear grandes mosaicos, grandes panoramas de la Vía Láctea. En esencia se trata de captar con la cámara reflex regiones del cielo, zonas del cielo, que posteriormente se tienen que posprocesar para extraer toda la información. De esta manera, y mediante este procesado posterior de la imagen, es posible obtener estampas, imágenes que parecen increíbles, donde se muestran los colores, las estructuras de las nebulosas, de los objetos que son visibles en toda la Vía Láctea, como el caso, por ejemplo, de la nebulosa Cabeza de Caballo Azul, en Sagitario, cerca de la zona de Antares, la nebulosa de Orión, zonas del cielo donde existen diferencias de luminosidad importante, nebulosas brillantes, se hacen también imágenes HDR con diferentes tiempos de incumulación que posteriormente se tienen que procesar, o la imagen o la zona de Antares, donde hay una mezcla de nebulosidades que, tras el procesado posterior, se ponen de forma visible en todos sus platones.